Buenas chicos, soy Foxmart y os traigo un nuevo video al canal. En el video de hoy vamos a ver la tienda del Fortnite del día 30 de junio, después de la actualización. Que han añadido una nueva skin. Y tenemos el pack chaqueta amarilla. Después tenemos el nuevo hacha. Hacha golpe estelar. Después tenemos Bruja Surfera, la nueva skin. El estilo editable. Sea seleccionable. Está más guapa esta, la verdad. Y el pico reacciona a las eliminaciones. Después tenemos fuego triangular. Al principio todo esto ya sería lo mismo que salió ayer. La skin opresor. Con la exocolumna, 2000 pavos. Y el estilo editable. Después tenemos filoplasmático. Este lo hemos visto. Taja de las tórridas. Malicia. Hachar diente. Grifo ardiente. Grifo ardiente. Grifo ardiente. Grifo ardiente. Grifo ardiente. Y dominio. Con sello ignio. Endriago estuoso. 1.500 pavos. 1.500 pavos. Hachar mesí. 800 pavos. Dama roja. 2000 pavos. En su escudo rojo. La skin gorrita. Con sus desafíos. El estilo editable. Pico parte sombras. Dap inferior. Acechadora del pantano. No hay problema. Y 110 Shaolin. 200 pavos. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribiros. Poned el código de creador. Barra baja. Marquenla tienda. Y pasaos por los enlaces que tenéis en la descripción. Para estar al tanto en todas mis redes sociales. Muchas gracias. Y hasta el próximo vídeo.